hola a todos buenos días queridos telespectadores bienvenidos al mejor programa de televisión de españa pregunta en el desayuno hoy tenemos una edición especial hemos invitado a nuestra estudio a unos más famosas de cultura música política y deporte bueno sin tardar más venga vamos a empezar nuestro primer invitado es una gran estrella de la pintura mexicana que ha venido a vemos desde el otro lado del océano señores y señoras frida calo bienvenida a nuestro estudio qué tal tu viaje desde méxico estuve muy bien y gracias por haberme invitado aquí es un placer primero cuéntanos sobre tus increíbles pinturas que representa en mis pinturas expresó mis sentimientos y emociones muestran dolor lo que mi vida me trajo como buenos y malos momentos qué te pasó entonces hace años tuve un accidente que influye toda mi vida lo siento estás trabajando sobre alguna pintura nueva si estoy trabajando todo el tiempo en realidad he traído unas pinturas aquí dejarme mostrarte qué bonito qué talento tienes hasta algo más o sólo pintar si me encanta cuidar mi jardín en la casa azul muchas gracias por la conversación para nosotros los periodistas la pintura es un tema desconocido y gracias a ti hemos podido aprender más gracias a vosotros damos la bienvenida a uno de los surrealistas más famosas del mundo grande y loco como su bigote salvador dale buenos días qué tal salvador muy bien gracias genial así que vamos a empezar todos preguntan por qué tienes un bigote tan largo es que mi bigote hace muy bien efecto visual lo que más importante es que mi marca característica y son mis antenes de inspiración para mis pinturas qué interesante vale la segunda pregunta es qué haces cuando no haces pinturas como que no yo soy un artista en cualquier momento incluso ahora creo mis pinturas en mi cabeza ser artista no es sólo pintar es imagen arte siempre desde el principio hasta la muerte es verdad que diseñaste el logotipo de los chupachús en menos de 60 minutos si es un colorido junto con su forma de margarita este proyecto sigue casi cambios hasta el día de hoy las letras rojas y el fondo amarillo quieres formar gracias vale hombre hoy en día este caramelo se vende en los 108 países vaya caramelos increíble gracias por la entrevista y estamos a la espera a las nuevas creaciones gracias también gracias vamos a la cocina ahora porque no puedo esperar para ver qué huele tan bonito una idea fenomenal chicas decir que cocináis hola chicas nosotros estamos preparando pasta de guacamole necesitamos aguacates pan limón salmón y chile ponemos guacamole en pan y agregamos salmón que aproveche ahora vamos a pasar a los temas más serios tenemos el placer de dar la bienvenida a un gran líder cubano y revolucionario fidel castro esperamos que gracias a ti nuestra edición pregunta y desayuna sea tan fuerte como la revolución bienvenido fidel hola a todos nos dirías algo sobre ti por favor me llamo fidel castro soy de cuba tengo dos hermanos y dos hermanas soy primer ministros de cuba y me gusta la revolución primer ministro la gente dice que eres el dictador es difícil no soy mala persona tengo convicciones rigurosas y la gente tiene que aceptarlo cuba necesita el cambio de dictador no que va soy una persona competente soy el mejor es increíble como sabes liderar a tanta gente muchas gracias por estarnos con nosotros gracias y adiós viva la revolución y ahora la película un clásico de la de las pantallas mundiales guapa joven y talentosa penelope cruz hola penelope gracias por haber venido a nuestro programa tu papel en la nueva película todo el mundo sabe fue espectacular como te sentías trabajando entonces me sentía interpretando el papel de laura la cooperación con javier bardem es un placer y como siempre eres una gran actriz cuál es tu receta para el éxito muchas gracias frente a la cámara me siento como en casa y siempre trato de ser auténtica tienes un gran talento dicen que bailas muy bien es verdad al comienzo de mi carrera era bailarina pero luego me dediqué completamente a la actuación trabajando sobre todo con Pedro Almodóvar un gran director de cine pues seguimos viendo tus películas y muchísimas gracias por la entrevista gracias a vosotros dominica nosotras también somos pequeñas actrices ¿no? no hay descanso frente a la cámara es verdad ¿a quién estamos invitados ahora a nuestro estudio? me parece que es el momento para una persona con una voz maravillosa esta con cuyo nombre fue nombrada una especie de aviso bienvenida Shakira hola a todos hoy tenemos unas preguntas especiales para ti ¿dónde te gustaría estar dentro de cinco años? definitivamente me gustaría hacer música y me gustaría seguir con mi familia y quiero ser feliz ¿cuál crees que es tu principal responsabilidad como persona y como figura pública? como persona se refiere a mí misma escuchar mis deseos y como persona conocida pues no bajar los brazos y seguir trabajando por las cosas en las que creo ¿cómo te sientes en el contexto de tu éxito? eres una de las pocas personas de toda la América del Sur que hay logrado tanto estoy realmente orgullosa de mí misma porque he dedicado mucho tiempo y trabajo para estar donde estoy gracias Shakira por la entrevista y te deseamos un feliz regreso a casa gracias también nuestra edición Pregunta y Desayuna está llegado a su fin la última invitada a la que le damos la bienvenida es una muy bien mantenida y verla Jennifer López hola hola ¿cómo comes de tu carrera como actriz? mi carrera en la edad de las siete años aquí en la película Mi Niña ¿cuáles fueron tus comienzos con el baile? desarrolló mi carrera de baile al lado de New Kids on the Black y Janet Jackson ¿cuál fue tu primer éxito como actriz? tuve el primer gran papel en la película Serena en 1997 ¿y cómo empezaste tu carrera musical? comencé con el papel de cantante en la película On the Six después de ese papel mis canciones se volverían muy populares me encontré en el primer lugar Billboard Hot Handles asombroso gracias Jennifer y gracias a todos por estar con nosotros no sabemos como tú pero nosotros hemos aprendido muchas cosas de la vida de las estrellas que hay venido hoy aquí verdad y ahora le decimos adiós con gran gratitud y hasta la vista en la próxima pregunta y desayuno ahora os invitamos a las previsiones meteo a ver si tendremos buen tiempo hoy buenos días hoy tendremos un día soleado pero ventoso nuestros termómetros mostran de 20 a 28 grados centígrados mañana posibles tormentantes y lluevas el resto de semana promete estar soleado muchas gracias y bien día las horas sobrens como el sol desayuno desayuno distaca cuando anda va causando impresión cada día cuando levanta brilla como el sol su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión Es muy cerca a ti, bailemos, juguemos, acércate, no Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las penas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura Lo pienso con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, no necesito lo que hago Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las penas y no la puedo controlar Mi cintura, cintura Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda calienta mi corazón Como en una novela en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, no Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las penas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura Lo pienso con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, bailando Y bajando, bailando, 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 bailando